Los artistas y fanáticos de la música cuentan los días para que llegue la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2016. Grandes sorpresas esperan para esta noche. Dos personalidades del entretenimiento, Gaby Espino y Pedro Fernández, se reúnen por segunda ocasión para presentar estos galardones. Estoy agradecida de este segundo año como presentadora de los premios y compartiendo con Pedro Fernández, será una noche muy especial, dijo Gaby en una entrevista vía telefónica con Semana News. Este año, el afamado evento llevará el formato a otro nivel, ofreciendo por primera vez Billboard Duets, presentaciones en las que se unirán las voces de reconocidos artistas para ofrecer un programa inigualable. Premios Billboard 2016. Por Teleantillas, eres tú. ¡Suscríbete al canal!